buenos días mis amores bienvenidos a un nuevo vlog estamos todavía en pijama yo bueno me acababa de duchar porque yo no puedo hacer nada si no estoy duchada o sea yo no puedo ni comer y hacer nada en una casa si no estoy duchada porque yo soy extremadamente pesada en lo que es la limpieza mi madre me dice que no voy a desgastar porque muero y vivo en la ducha todo el tiempo entonces vamos a desayunar vamos pimpollo di hola pimpollo buenos días miren hacen un buen tiempo hoy mi enamor es que buen tiempo hace esta zona es súper tranquila como de por sí es un lugar de vacaciones pues entonces es muy tranquilos el otro día estaba escuchando el perro ladrar y he dicho madre mía será que algún ladrón se va a meter porque nosotros dormimos con las con las puertas abiertas sobre todo la puerta de las habitaciones y yo estaba escuchando el perro a las tres o las cuatro de la mañana ladra que te ladra yo dije bueno será un ladrón que se quiere meter a la casa pero bueno al final él me ha dicho que no que no es así que al ser una zona muy tranquila y también como no hay cosas de valor aquí en las casas porque es en plan vacacional la gente no suele tener esas casas casas de valores pues entonces no habían ladrones y no había peligro de que alguien se metiera a robar a la casa porque sabían de que no había nada de valor en las casas bueno mis amores ya estamos listos no sabemos a dónde vamos a ir pero está pimpollo poniéndose sus zapatos todo esto bueno lógicamente hay casas donde están con estadía con estadía fija pero la mayoría son casas vacaciones vacacionales sólo están aquí en el verano nene a dónde vamos a dónde vamos a dónde me llevas a dónde él es fanático él es fanático a todo lo que tenga que ver con mafia o sea él se conoce toda la historia del pablo escobar y todas las series de mafia caigan por ahí él la vea normalmente aquí ven siempre en las en los árboles se suele ver mucho los los árboles frutales con sus mandarinas naranjas nosotros siempre cuando pasamos por un sitio que hay los árboles llenos de mandarinas siempre nos paramos y empezamos a coger algunos una de las cosas que a mí me da curiosidad aquí es como no tiran la basura todos los días como nosotros en españa normalmente por lo menos en mi casa tiramos la basura todos los días pero aquí no aquí la acumulan 234 días y ahí es cuando la tira muchas cariñetas me preguntan Hay que decir que aquí son muchos de cuidar los jardines de cuidar las flores a las personas sobre todas las mujeres aquí les encanta todo lo que es la jardinería la floristería miren qué bonito qué curiosa es esa mata ya un cactus gigantes miren amores ustedes que me preguntan mucho cómo ustedes se comunican pues así nos comunicamos nosotros con el traductor muchas veces nos comunicamos muchas veces nos comunicamos a través de gestos pero es muy importante que él me habla a mí en turco y yo hablarle en español porque aunque ustedes no lo crean al final aunque no se vamos a hablar el idioma vamos entendiendo las palabras una de las cosas que yo estoy haciendo cuando estoy aquí es que yo miro las películas y las series en turco nada de subtítulo nada de español y así todas las palabras se me van adentrando en la cabeza porque no sé por qué razón pero hermoso precioso guapo pues eso cuando yo escucho en las películas o en las series yo lo entiendo mejor es como que la pronunciación es más clara y como habla más despacio porque aquí por lo menos con él habla muy rápido y yo no puedo entender muchas palabras entonces les sugiero eso si quieren aprender turco aparte de las aplicaciones que hay para enseñar y demás pues vean series vean películas pero solamente en el idioma que poco a poco ya ustedes verán cómo irán entendiendo las palabras y les voy a decir los números en en turco espanol tú uno 2 2 y que y que 3 4 2 6 no Beige. ¿Cómo era beige? Cinco. ¿Cinco no? No. Cinco. Cinco. Beige. Seis en turco era alter. Siete era jedi. Un ocho. El ocho era... Seis. El nueve. El nueve era... Docus. Y... Y el diez, On. Diez. Pero mis amores, estamos aprendiendo. Un ocho. Un ocho. Relax. Ay, qué bonito. A mí me gusta mucho esto. Quiero llevarle a mi madre un... Un amuleto, pero de... ¿Cómo se dice? Esto. De ancla. Miren qué belleza de lámparas. Qué bonitas son. Ay, qué bonito. Miren. Son como... Estos son llaveros. En plan... Llaveros y colgantes. Entonces, como ustedes pueden ver, han visto que normalmente una de las cosas que más... Eh... Más representa todo esto. Son la decoración en forma de molinos. Miren qué bonito. Ay, esa color lila es preciosa. Qué bonita. Qué bonita. Aquí tenemos una joyería. Todo plata y oro. Nene. Nene, no quiere pasar conmigo por los lugares de joyería. Nene, te vas a regañar. Hay que regañarlo porque no quiere abrir la billetera. Después de la zona de la mitad de la mitad de la mitad. Tenemos pendientes. Anillos. Miren qué bonito. Miren, esto está aquí. Esto es justo de allí. Qué bonito es. No se fijan en mis uñas, amores. Es que aquí no he traído mi esmalte de uñas. Y no me he podido hacer las uñas. Oh, qué bonito. Mira. Esta figura de Hicto. Aquí todo es plata. Ay, miren qué anillos más bonitos. Ay, qué bonitos. Miren. Con las piedras azules. Miren. Miren qué tenemos aquí. Miren el rojo. Sí. Mira. Este es él. Este es pinpollo. En plan cuando está en el coche. Amiga, me gusta lo colorido. Miren esta. De Michael Kors. Miren esta. Qué bonita que es. Es muy bonita. Ya, ese estilo de gorra normalmente no me gusta porque no me gusta cuando tienen mucha decoración. Y mucho brillo. Tú me vas a comprar la tienda. Tú me vas a regalar algo. Miren. No. No. El pinpollo no quiere que yo use eso. Nene. ¿Me puedo poner el bikini? No. Ah, tenemos cambio. Nene. El bikini negro. Bikini black. Tenemos aquí una casa de cambio. También de... ¿Dónde está? Oh, miren. Tenemos a nuestra bella, adorada Cuba. Tenemos... Mi Venezuela. Colombia. México. Toda la gente linda de América Latina. Y así están mis amores para que tengan una idea de hoy. Cómo está el cambio. Tenemos nuevamente una casa... Un par de 10 mil euros. Todo esto, y listo. Aquí os podéis encontrar... Sí. Una casa... Por 30 mil euros. Obviamente. 30 mil euros ya son 30 mil euros. O sea, en plan que... Que eso no... Los pobres mortales de la tierra, como nosotros nos fuéramos a eso. pero bueno que si tuvieras la suerte y si 30.000 euros es un precio buenísimo porque han visto esos condominios y esas casas de dos y tres plantas porque eso por lo menos en españa tú no te encuentras una casa de 30.000 euros con de total dimensión y de total tamaño amigos ahora el chapo de un poco de hablar de mi amigo el chapo es el chapo es el chapo El hombre aumenta de 0. También el trabajo de la gente no tiene que verlo. Pero la situación de la muerte de la muerte es muy interesante. Y ahora están viviendo las personas. Una vez. En la primera vez. En la primera vez. La verdad es que la gente está en el caracol. La gente está en la guerra. Para evitar esto, la gente está en la guerra. ¿Esto es verdad? Me llaman Meksikal, no llaman. Lo que me llaman en mi casa, me llaman. Gracias, gracias. El Chapo en la zona de la ciudad de México. Es un gran partido de la ciudad de México. Y en la ciudad de México. y en la ciudad de México. Y en la ciudad de México. ¿Señora? Me llaman interesante. Me llaman interesante. Mientras hablamos de Escobar. Sí, muy interesante. A mi no mis amores, a mi déjenme con mis series turcas, bueno con mis series no, porque yo solamente estoy viendo una que es, bueno la que les dije, la que es la organización. Estamos en plan relax. Lo que pasa es que hace mucho sol y claro tenemos camisas manga largas. Tenemos pantalones tejanos puestos. El día de hoy es frío, ahora es mucho frío. Sí, y estamos asados, estamos haciendo esta caminata que está muy bien, pero no es para llevar esta ropa. Pero en casa sientes más frío y cuando ya sales a la calle pues sientes calor. Estamos en esa época que todavía no sabemos exactamente qué nos vamos a poner, porque puede ser 20 grados pero puede ser frío. O puede estar nublado y hace un montón de calor. Adiós. 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 Gracias por ver el video.